Bailando veo tu cuerpo al sonreír de tener el tiempo Un sueño roto y luego sigue otro de cada hombre detrás de ti El espacio inadmisible de una esperanza que te sigue Tal vez sea ya de otro que tú elegiste para ti Y quien no va a desear tenerte entre sus brazos Y quien no va a ansiar cada pizca de tu ser Que afortunado el que pueda besar tu boca El que puede enredarse en tu ropa Te haga llorar de tanto amor Que afortunado el que pueda dormir en tu alcoba Y despierta a tu lado entre copas Prendan manchadas de valor Acaricias cada instante Con un suspiro detonante Todo aquel que te recuerde Va a anhelarte hoy y siempre Y quien no va a desear tenerte entre sus brazos Y quien no va a ansiar cada pizca de tu ser Que afortunado el que pueda besar tu boca El que puede enredarse en tu ropa Te haga llorar de tanto amor Que afortunado el que pueda dormir en tu alcoba Y despierta a tu lado entre copas Prendan manchadas de valor Que afortunado el que pueda besar tu boca El que pueda enredarse en tu ropa Te haga llorar de tanto amor Que afortunado el que pueda dormir en tu alcoba Y despierta a tu lado entre copas Prendan manchadas de valor Amor Música Y despierta a tu lado entre copas